Enverte He asparado ahí ¿Se lo se lo sabéis? Sí Veda de Abarañao ¿Se me lo entiende? ¿Se estaba ardiendo? ¿Dónde está el compro, si amén, eh? Seguridad, tío. ¿Tres mil toques en eso? Sí, este es el de, tío. Bueno, no es falsa, nera, que aquí nos arreglamos perfectamente. Mira, es que... ¿Selan? ¡Va, oriva! ¡Juante costo, nera! ¡Dau coso la besta como mat! Eusora del carte bateco, borondatezco, biqui bebira, Igorreta, Aitor. Igorregu usted du taldearen jarduna profesionalizatzen así beharra dagoela. Aitor, esta goa dos. Iruna bertzo, sortziko, andian, Igorra... Esquerra, esco. Mo bidatxua, comunian. Bueno, bitxagora, comixangora. Amen. Osterra, birne ban, eh? Ba, iru grazak en ustela hon. Bueno, hon bar dintxat. Dina, horrengu neskatukatxija. Eta, pixar kontramentu zen. Ai, pixar, pixar gugak. Mentatonek launtzen bana bau superate, ba, ederto. Basta. Gude, erria betigizanda. Ekinko gor, gor, ekin. Aixa fortia. Nurrolaunilgisela atzokongon, iztripu batan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se gente claseas baten a su? Bueno, hama la humil pertsona en arte, de. Hago bero atuti hasta la costa distika txarranesqui. ¿Hang baste? Hama la humil jardí. De, eh. Dean atropelian. Eta dan atas a di, eh, eta su bitxartintza gongon. Es un peta da su honedanak, bertzuk ikusten etorten ditela. Hala, tranquil, hartu xo tranquil, eta intenta gozat, eta... Eta zin mazua guen nomabintzat. Eta gantzoten. Eh? Venga. Vale. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa si hago bici, que hago el saco? Va, vay, nere, aguanto ver. Bueno, su equina ahí suena, ¿eh? Ni van hoy ayer. Vay, nere hoy. Echindo que yo te ponen aquí. Echindo que yo te ponen aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!